¡Castro! ¿Villas igual? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tenía mucho miedo por vos. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. ¿Castro sabe que vos estás acá? Castro, no sé que vos estés acá. Necesitaba verte, quería que vieras que estoy bien. Pará, pará, ¿la policía te está siguiendo? Sí, toda entera. ¿Y vos estás preocupado por mí? Sí. ¿Eh? Tengo unidos en la fuerza. Contame el hijo de un Chauhty. Ah, pará, fue horrible lo de él. Contame. Estaba furiosa por lo que te hizo y le pedí que levante la denuncia. Entonces lo apunté con un arma y por primera vez en mi vida, ¿entendés? Por primera vez se me escapa un tiro. Por eso quedaste con él. Obvio. ¿Le pegaste a Sebastián? Sí, obvio. Igual, el pibe está bien. Pero fue horrible. ¿Inchauti? ¿Te culpa vos? Mejor. ¿Te quiere matar a vos? Mejor. Mejor. Mejor, sí, mejor. Eh, yo lo que le dije a Inchauti que levante los cargos contra vos y le dije que si le hacía eso, estaba dispuesto a quedarme con él. No. No, 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 vos estás en pedo, no, vos no te vas a vivir con él, vos no vas a hipotecar tu futuro por mí. Pará, vos me estás jodiendo, yo no pienso hipotecar ni mi vida ni la de mi hijo. Se lo dije nada más para que tenga confianza en mí. Vos entendés que Inchauti va a hacer cualquier cosa para matarte, ¿no? Sí. Sí, sí, y es mejor, sí, yo necesito que eso sea así, porque yo lo voy a combatir, yo lo voy a llevar a mi terreno y lo voy a ganar con elementos para poder agarrarlo. Y si lo puedo agarrar, incluso lo voy a matar, a mí no me importa nada. ¿Qué vas a hacer? No te puedo decir ahora, hoy sembré la primera semilla, me tengo que ir. ¿Cómo te voy a encontrar? Este teléfono es seguro, lo usas desde un teléfono seguro. Cuídate, contenta de verte. Cuídate, ¿sale? Sí, sí, sí.